Escena 2, Yo no soy gordo Hola, bienvenidos de nuevo Hoy les voy a mostrar como usar esta mano de forma diferente Por favor, firmame los deditos Les voy a mostrar como tocar 4 cuerdas Para hacerlo mas facil pueden hacer un cantito que yo inventé que es Yo no soy gordo Yo no soy gordo Bueno, espero que les haya gustado y esto fue todo por hoy Yo no soy gordo